La provincia de Mendoza ha sido una provincia que tradicionalmente ha sido reconocida por su montaña y los circuitos vinculados a la montaña han sido quizás los precursores del turismo en Mendoza. La gente venía a Mendoza en búsqueda de conocer la montaña, en el invierno de conocer la nieve y de ver la concagua o de ver toda esa inmensidad que tiene nuestra cordillera de los Andes. En los últimos años a este producto turístico se le han agregado nuevas opciones con el enoturismo como una de las actividades principales del desarrollo de Mendoza, especialmente de la década del 90 vinculado a la vitivinicultura. Las bodegas empezaron a abrir sus puertas y el turismo vitivinícola se ha convertido en uno de los principales elementos de comunicación y uno de los elementos requeridos por los turistas. También debemos agregar otras actividades turísticas que se han sumado como es el turismo aventura y el turismo aventura ahí tenemos una amplia gama de opciones para practicar en los ríos, para practicar en la montaña, para practicar en los distintos embalses de agua que tiene la provincia de Mendoza. Desde el 2003 hasta ahora el crecimiento que se va a dar en el turismo es muy importante. El año 2011 la provincia de Mendoza tuvo 2.5 millones de arribos de turistas, lo cual es un número récord muy importante. Este número sigue creciendo todos los años, esperemos obviamente este año poder superar ese número porque aparte estamos generando nuevas oportunidades para los visitantes y además estamos a la búsqueda de nuevos mercados presentando Mendoza en nuevos destinos, estamos trabajando en nuevos países de Latinoamérica junto con el gobierno nacional, siguiendo las acciones del ImproTour, consolidando los mercados que tenemos. El mercado natural internacional de Mendoza es el chileno, pero obviamente que es muy importante también lo que nos está pasando con Brasil y lo que nos empieza a pasar con Perú, con Colombia, con México, con Estados Unidos. Así que bueno, la idea es siempre trabajar y ofrecer Mendoza en distintos puntos del país. Lo que tiene el turismo es que es un gran derramador de actividad económica, entonces nosotros tenemos casi hoy un 15% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Mendoza, o sea, estamos generando casi mil millones de dólares por año a través del turismo. Obviamente que el producto vino es el producto que más ha crecido, pero también lo está haciendo de manera importante el aceite de oliva, la olivicultura, también lo está haciendo el turismo rural, donde ahí encontramos una gran cantidad de productos hechos directamente por artesanos, como decía usted, bien dulce, pero también mezclado con las distintas opciones que tiene Mendoza. Al sur tenemos importantes creadores de trucha, al norte el chivo, digamos, hemos tenido la oportunidad en la cumbre del Mercosur, el plato principal fue chivo, el chivo de Malargue, que está siendo cada vez más reconocido a nivel nacional. Hay muchas opciones vinculadas a lo que decimos nosotros los sabores de Mendoza. Junto con el PAMI venimos desarrollando de manera importante lugares especiales de vacaciones. Hay un valle muy importante en la montaña que se llama el Valle de Uspallata, en el departamento de las Heras, que es un centro recreativo muy importante para jubilados, que funciona muy bien. Estamos creciendo mucho en el tema de termas. Aquí, muy cerquita de Mendoza, tenemos un complejo de termas muy importante. En Cacheuta, a pocos minutos, unos lugares recreativos muy importantes con aguas termales. Tenemos muchos atractivos para los jóvenes. Los jóvenes han crecido en Mendoza, especialmente vinculado al turismo aventura, al rafting, a la bicicleta, a las caminatas en la montaña. Hay una relación precio-calidad de alojamiento muy buena. Van a encontrar muy buena gastronomía, también vinculado al bolsillo de cada uno. Estén confiados en que van a venir a pasar muy buenos momentos en Mendoza. Los invitamos a todos con el corazón abierto y que vengan cuando quieran a Mendoza. Mendoza.